Música Quien controla el rebote gana el partido. Música No hay nada mejor que un tanque. Un buen mate para una persona de buen corazón. Música Pásala! Música 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 Me llamo Fancy Gie. Crecí en una escuela de Kung Fu. Mi maestro me contó que me encontraron cerca de una cancha de baloncesto. Por eso, siempre que escucho el sonido de una pelota botando, ¡boom, boom, boom! Mi corazón empieza a latir como loco. No es un ataque al corazón, es solo la certeza de que voy a volver a verla. Ya soy mayorcito para estas chiquilladas, pero... La verdad es que mi vida amorosa ha sido de lo más accidentada. Hasta ahora en mi vida, ha habido tres chicas que estaban dispuestas a morir por mí. La primera lo tenía muy claro. Deja de acosarme, si no paras, me suicidaré. La segunda chica me dijo que esperaría por mí hasta la próxima vida. ¿Dices que quieres ser mi novio? Quizá en otra vida. En cuanto a la tercera, estaba incluso dispuesta a acompañarme en la muerte. Si no me devuelves mi dinero, me tiro desde aquí contigo. Esto que veis es una escuela de Kung Fu. Seguro que ya os habéis dado cuenta. Aquí fue donde me crié. Aunque la verdad es que, desde la muerte de mi maestro, cuando intentaba alterar el universo, he ido un poco por libre. Estos son el maestro Fei y el maestro Wu. La tradición del Shaolin y Wudan se ha heredado de generación en generación. Y ellos son los maestros de las generaciones 88 y 99 de la escuela. Estos dos son pareja. Son la maestra Wang y el maestro Ni. Ah, sí, se conocieron por correspondencia. ¡Gracias! 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 Hay alguien más a quien deberíais conocer. Le llaman el dios supremo de los puños. Es nuestro director, Wang Biao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo habéis visto? Tomad buena nota. Este es mi trabajo. Soy el saco de boxeo del director. Pero sus golpes apenas me hacen cosquillas. Si llevo puesto el chaleco de hierro, claro. Te lo tengo que repetir otra vez. No te pongas el chaleco de hierro cuando yo te golpee. Para que aprendas la lección. Hoy no vas a cenar. ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Muy course! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No es para ti, es para una apuesta. Si logras meterme la moneda dentro de la boca, te invito a cenar. Pero no desde tan cerca. ¿Qué tal aquí? ¿No estaré muy lejos? ¿Nos vamos? ¿Lo has visto? Comida francesa. Es un poco caro. Es un poco caro. Pues sí, yo cuido de ellos y alguien cuida de mí. ¡Pau! ¡Hola, papá! ¡Aquí la tienes. ¡Aquí la tienes. ¡Aquí la tienes! Es mi jabao. ¿La has visto? ¿A que es muy guapa? Su madre era igual. Creía que esta noche no venías. De eso nada. Y traigo un invitado conmigo, así que trae comida para dos. ¡Ah! ¡Vamos allá! Hoy tenemos caracoles de primero. Nos han sobrado un montón. Y también he conseguido recoger unos cuantos filetes. ¿Eh? Un brindis. Este es del 93. Oh, papá, ¿cómo puedes saber tanto de vino? Es vino del 93 y del 94 y un poco del 96, que sobró en otra mesa. Algunos los eligen por el año. Yo por la década. Estos son de los mejores, todos de los años 90. ¿Quieres caracoles? Tomaos vuestro tiempo. Voy a comprobar si los clientes se han ido. Bien. Brindemos por nuestro plan, ¿de acuerdo? ¿Qué plan es ese? El plan para hacernos ricos. Dos espadas en una. Tu físico y mi cerebro. Mira el color. ¿No es genial? Y el sabor es aún mejor. Es uno de los mejores whiskeys del siglo XXI. Pruébalo. Sí que sabe bien. Claro que sabe bien. Pero lo mejor es que es 100 veces más barato que los demás. Los invitados no saben cuál es el bueno y cuál es el malo. El caro siempre es el bueno. CFU, ahí dentro hay un idiota que quiere retarme a los dardos. 200 dólares la partida. Y ella me conoce. Yo nunca pierdo a los dardos. Está bien. Quiero que lo metas dentro de una botella más cara. Nadie se dará cuenta. ¿Cuánto quieres? ¿Un 30%? CFU. 200 más. ¿Qué te ha pasado? ¿No ganabas siempre? Esta vez no fallaré. Vamos a repartirlo. Uno para mí, otro para ti y otro para mí. Uno para mí, otro para ti y otro para... ¿Qué os creéis que estáis haciendo? Ah, hola, Ju. ¡Ay! Olvidé que era tu garito. ¿Qué? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Así? Me robas el dinero y ahora me lo devuelves. ¿A qué viene esto? ¿Eh? No te acuerdas. Yo siempre fui amigo de tus padres. Te cogía en brazos cuando eras un bebé. Y te meabas encima. Date prisa, Jien. Nos vamos. Venga, venga, venga. Acabo de recordar que habíamos quedado. Vamos, date prisa. Muévete. He dicho que te muevas. Vamos. ¡Gracias! 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 Joder, es del ochenta y cinco. ¡Rolearle! Joder, es del ochenta y cinco. ¡Rolearle! ¡Rolele! ¡Suscríbete al canal! 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 El baloncesto no solo consiste en ganar. Si se trata de un huérfano que juega a buscar a sus padres, ¿no es más emocionante? ¡Voilá! Al público se le caerán las lágrimas, se convertirá en un ídolo, saldrá en todos los periódicos. ¡Para con eso! Tras ser abandonado por sus padres, utiliza sus habilidades para poder encontrarlos. Piensa en la publicidad que esto le generará a la universidad. ¿Y le ha visto? Incluso es guapo. No solo es un gran jugador. Constituye un modelo para los jóvenes. Se trata de alguien que ha llevado el espíritu deportivo hasta sus cotas más altas. Alguien que nos demuestra que el deporte no es solo deporte, que hay otros valores. Un jugador que nos demuestra lo importante que es la familia. Que seguirá jugando hasta encontrar a sus padres. Demosle la bienvenida al huérfano del baloncesto. A la gran estrella que compite para encontrar a su familia, Fang Xie Mie. Sonríe. ¿A qué viene esta ropa? Tú cállate y sonríe. Ven, ven, ven. Toma, lee lo que pone aquí. Sí, gracias a todos por el apoyo. Y gracias a mi tío Lee y también al rector. Espero... Espero encontrar a mis padres y pienso trabajar tu... ¡Un momento! La normativa dice... Que nadie puede entrar en el equipo sin el permiso del capitán. ¿Quiénes son esos? Es el resto del equipo. Y lo que dice la chica es cierto. Escuchen, ya que todos los periodistas están aquí, ¿por qué no les hace una demostración? ¿Qué me dicen? ¿Eh? Estamos en directo en la universidad para asistir a una demostración del jugador. Todavía no le hemos visto jugar. Será el capitán del equipo de 20 años quien tome la decisión. Si Xie Mie convence con sus ganas, será admitido en el equipo. La expectación crece a medida que se acerca el momento. ¿Pero dónde está? No, no le he visto. Y yo qué sé. ¿Dónde? No lo sé. Ni yo tampoco. Es increíble. Ya lo sabía yo. Un dinerice se habrá metido. Hola, ¿cómo estás? ¿Asustada? Esconderse es algo muy feo. ¿Eh? No sé qué vamos a hacer, chicos. Yo tampoco. Ya debería haber venido. Sí, menudo desespero. ¿No lo localizas? Se me ocurre otra cosa. ¿Y si le digo que tire de una vez? Las mete todas. Nunca fa... Hacernos esto. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Alguien necesita de tu permiso para entrar en el equipo? ¿Es el capitán? Está como una cuba. Madre mía. Es ese de ahí. Ponte aquí. Desde ahí no vas a bajar nada. Ven aquí. Un primer plano. No, no, no. Ahora, ahora. Vamos, vamos. Desde ese ángulo. ¡Sí! ¡Tira! 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 ¡Ha sido genial! Dame un segundo. Oigan, pueden apartarse, por favor. ¡Apartense! ¡Apartense! Eso es. Eso es. Dejen espacio. Así. ¡Sí! ¿Qué? ¿Ya has leído los periódicos? Es como una versión moderna de Oliver Twist. ¿No es maravilloso? Vamos a hacernos ricos. Que sí, no te preocupes por nada. Tengo que colgar. ¿Qué te pasa, eh? ¡Ay, qué joderse! ¡Te han dedicado una página entera! ¿Has leído el titular? El huérfano machacado por el capitán del equipo. ¡Pero esto es bueno! ¡Un titular fantástico! ¿Por qué le vendes mentiras a la prensa? No lo has entendido. Tú no eres Jet Li ni Jackie Chan. Ellos salen en la prensa sin abrir la boca. Pero tú no. Tú eres un don nadie y te estás haciendo famoso. La gente quiere leer chismes. No les interesa la verdad. Esto te ayudará a encontrar a tus padres. Ya lo entiendo. Te preocupa que los demás se rían de ti. Seguro que es eso. Pues escucha, deja que se rían lo que quieran. Tú eres un genio, eso es todo. ¿Qué más te da? Te vas a hacer rico y cuando te hagas rico, eso sí que será genial. Nadie se ríe de la gente rica. Todo va bien, hazme caso. Vamos, confía en mí. Capitán. Sé que estás enfadado. Pégame si quieres. No pasa nada. ¿Por qué iba a pegarte? Hay un dicho en el mundo del baloncesto. Quien controla el rebote, acaba ganando el partido. Tienes talento. Saltas muy alto, así que eso es lo que vas a hacer. Coger rebotes. Eso es aburrido. Déjame tirar. Nunca falle un tiro. ¿Por qué paráis? Seguid trabajando. Hola. ¿Te encuentras bien? ¿Seguro que no estás enfermo? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú nunca vienes tan pronto. He encontrado un arma secreta. ¿Y cuál es ese arma secreta? Tienes razón. Lanzando así podríamos ganar el campeonato, ¿no te parece? Tampoco te pases. ¿Semifinales? Mejor deja de soñar. ¿Qué tal cuartos de final? Estás como una cabra. Pues yo creo que todo es posible, digas lo que digas. Venga, venga, lanza, vamos. Tira, tira, tira. Eso es genial, sigue, sigue. Hola, ¿cómo está? Soy el manager de Fang Shi Jie, el huérfano del baloncesto. Tengo unas fotos para enviarle. ¿Cuál es la dirección? Bien, muchas gracias. ¡Eh, che, cierpas un autobús, por favor! ¡Oh, Dios mío, que emocionante! ¡No sacamos una puta! ¡No te bañas, por favor! ¡Oye, no te marches! ¡Por favor, no te vayas todavía! ¡Espera un momento! ¡Por favor! ¡Eh, ese de ahí es Jie! Nunca falló un tiro. ¡Hola, Jie! Te presento a Shaolin. Este de aquí es Jie. Oye, su vuelta al equipo ha estado lesionado. Ah, hola. Lily me ha hablado de ti. Dice que eres bueno. Que tienes talento. ¿En serio? Pero todavía tienes mucho que aprender. Dice que te faltan los fundamentos básicos. A lo mejor te crees que puedes ganarle. Oye, si eres tan bueno, ¿por qué no lo intentas, eh? ¿Sabes quién es el héroe de este equipo? ¡Es Jie! ¿Qué haces? Eso es, se quita, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pásala, pásala! ¡Estupendo! ¡Bien! No aplaudas, te verá la prensa. Déjalo, ¿quieres? ¡Eh, eh! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Por qué no juega nuestro héroe? ¿Te refieres allí? ¿Quién sí no? Pues porque es nuevo, todavía tiene que esperar en el banquillo. Por favor, lleva todo el partido sentado, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Juego o qué? Ella quería que entraras ya. Le he dicho que espere. ¡Corre, pásala! ¡Tuya! ¡Seguíte, sí! Escúchame bien, solo quedan cinco minutos. Si no le dejáis jugar un rato, llamaré a la policía. Y es a la jugar. ¡Muévete! ¡Ay, Dios mío! ¡Tira! ¿Pero qué diablos? ¡Nunca había fallado un tiro! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Por favor! ¡No lo han visto! ¡Ha sido falta! ¡Ha sido falta! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sigue así! ¡Vaya rebote! ¿Has visto? ¡No lo han visto! ¡Lo han visto! ¡Lo han visto! ¡Ha! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Dónde está? Capitán, ya he entrenado mucho tiempo. ¿Me enseñas a hacer mates? ¿Quieres correr antes de aprender a caminar? Debes esperar. ¿Realmente es tan difícil hacer un mate? Yo hago Kung Fu desde que era pequeño. No puede ser tan difícil. ¡Suscríbete! 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 El quinteto titular de la Universidad First está formado hoy por el capitán Ding Wei, el tirador Zhang Wei, Yan Rong... Oye, chaval, ¿eres nuevo? Sí, es un placer. Esto no es ningún placer. El básquet es cruel. Solo hay gritos y lloros. Y los gritos son para mí. ¡Ah! ¡Qué bueno eres! Y los lloros para ti. ¡Oh, qué ridículo! Así que prepárate. Esto va a empezar. Si habla, recoge la pelota y machaca. Este partido ha atraído la atención de todos los medios. La aparición del huérfano del baloncesto se ha convertido en el tema de la semana. Sí, Gie roba la pelota y se la pasa al capitán que machaca la canasta. La pelota llega a Sí, Gie, que lanza desde el medio campo. ¡Imposible! ¡Lo habéis visto, eh! ¡Nunca falla, nunca falla! ¡Es increíble! ¡Sí, Gie lleva la pelota! ¡Está mareando a su defensor! ¡Parece Michael Jordan! ¡Qué maravilla! ¡Se acabó! Con ese mate, Xiaolan acaba de rematar la faena. ¡Machaca! 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 Gie roba la pelota. El público le está pidiendo un bate. ¡Tiene que machacar! ¡Machaca! 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 Sí, Gie va directo a la canasta. ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Se va a colgar del aro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se dirige como un rayo hacia la canasta! ¡Salta desde la línea de tres puntos! ¡Allá va! ¡A ver quién para este espectacular mate! ¡Jordan Kode Magic! ¿Qué os parece esto? ¡Sí, Gie ha conseguido por fin hacer un mate! ¡Largavida, Gie! Toma, un poco de agua. Gracias. ¿Estás cansado? Sigue así. Todo va bien, todo va bien. Todo el mundo te está mirando. Tú eres el alma de este equipo. Continúa así, continúa así. Continúa así, continúa así. ¿Vale? Continúa así, continúa así. Continúa así. ¡A ¡Gracias! ¿Cuándo os viene bien? El próximo marzo. ¿Qué tal un millón de dólares, eh? ¿No puede ser más barato? Hola, soy yo, soy yo. No te preocupes, no te preocupes. Yo te consigo la entrevista, no hay problema. No quiero ser tu enemigo. Espero que dejes tu universidad y te unas a nosotros. ¿Quién eres? Lo sabrás en un par de días. Vamos a ser rivales. Ya sabes, en la final. Caray, no me digas. He visto cómo juegas, lanzas bien, incluso desde larga distancia, ¡bang! Y la bola siempre entra. Tu única debilidad es que a veces, cuando te distraes... La bola no quiere entrar. Esta es mi tarjeta. Eh. Puedo ayudarte a mejorar. ¿Capitán del fai-bol? Exacto. Dame un toque. Piénsatelo. Hola. Vaya. Cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué haces aquí? He venido a verte. Quería saber cómo te iba. Vaya. Estáis aquí. Todos mis antiguos amigos. Genial. Nos vemos las caras en el partido. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? ¡No me digas! Yo también me alegro de verte. Eh, pasa de él. Es Litian. Jugó en nuestro equipo hace dos años. Era igual que tú, casi no sabía jugar, pero tenía mucho talento. Aprendió muy rápido y hasta se convirtió en capitán. Pero de pronto cambió completamente. Dejó el equipo la noche antes de la final y se llevó con él a los mejores jugadores. Es duro tenerme siempre encima de ti, ¿eh? Pues también he estado encima de tu novia. Al final del partido, quedaban dos segundos y la Universidad First perdía de un punto. Pero mi hermano tenía dos tiros libres. ¡Uh! Es toda una leona. ¡Sí, sí, sí, sí! Mi hermano estaba al borde de un ataque de nervios. Desde el momento en que lanzó, todo el mundo sabía el resultado. En ese momento tan crucial, apareció el enemigo más temible. El temblor de sus propias manos. Mi hermano nunca ha logrado superar aquel partido. Como has visto, hoga sus penas bebiendo. No te preocupes. No pienso dejar que Lee Tian se salga con la suya. Eso lo sé. Pero me preocupa que el tío Lee te venda. Ni de broma. Es imposible. Tío Lee, espera. No caigas en su trampa. Si te peleas, no te dejarán jugar la final. Tú eres el sueño y la ambición de mi vida. Ellos no pueden entenderlo. ¿Cómo voy a vender así mi sueño? Gracias. No me las des. Eres mi gallina de los huevos de oro. Aunque lo que me ofrecían era tentador. Por favor. Continúa así. No quiero arrepentirme de nada. No te decepcionaré. A esos los conozco. Son hooligans. Tienen prohibido el acceso a cualquier partido. No quiero arrepentirme de nada. No quieroавливar. No quiero más. ¡Gracias! 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 Perdona, ¿recuerdas lo de hace dos semanas? Por fin fuiste capaz de hacer tu primer mate. Yo no soy tan tonto como para darme con la cara contra el tablero. Mejor que a ti no te copie. Capitán, ¿estás bien? No. 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 Ha sido un golpe de suerte, ¿eh? Pero tarde o temprano acabaréis perdiendo el partido y lo sabes. Disfruta ahora que puedes. No es culpa mía si Dios está de nuestro lado. ¿Tienes tu mala suerte o yo la tengo buena? Hasta luego. Vamos. Llevas toda la tarde pensando en las musarañas. Solo pienso en mis padres. Estaban en el partido. ¿Viste a tus padres? Creo que sí. Es extraño. Si estaban allí, ¿por qué no vinieron a hablar conmigo? Eso es cierto. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué te pasa? ¿Vienes a pelear? Hermano. No he venido a enfrentarme a vosotros. A ver si adivináis quién cortó la corriente durante el partido. ¿Así que fuiste tú? ¿Por qué? Te seré sincero. Porque ya no estoy con Bityan Hao. Tenemos que derrotarle. Por eso he apostado por vosotros. ¿Has apostado? Cinco millones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, Jie! ¡Mira quién está aquí! Te he visto en la tele. Y estabas muy guapo. ¿Qué haces aquí? ¿Has encontrado ya a tus padres? ¿Todavía no? ¿Eh? Lo tuyo sí es un buen truco. Buscar a tus padres mientras juegas al baloncesto. Sales en el periódico todos los días. Digo que soy tu maestro y nadie me cree. Supongo que lo habréis visto. ¿Podríais hacerle un favor? ¿Utilizar el kung fu para ganar? Ya sabe que Yi es uno de nuestros alumnos favoritos de la escuela. Sí, y sus problemas también son nuestros problemas, ¿verdad que sí? Pues claro. Siempre que fuese algo legal, yo estaba dispuesto a hacer lo necesario para poder ayudarte en todo este tinglado. Dale las gracias. No le ha oído bien. Estaba dispuesto a ayudar. Estaba en pasado. ¿Qué queréis decir? Tú ya lo sabes. Bi Tianhao es el nuevo dueño de la escuela. Si te somos sinceros, no queremos perder nuestros trabajos por muy poco que nos paguen esos malditos bastardos. Después de tantos años, ya no servimos para ningún otro empleo. No sacrificaremos nuestro trabajo por una inútil medalla. Lo sentimos, pero iremos a verte. ¿Verdad que sí, Wang? ¡Eh, ya está empezando el cunebrón! ¿Ya está empezando? ¡Oh, ay, amor! Diga. Sí, soy yo. Me da igual, ¿en qué periódico escribe usted? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién lo habrá hecho? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Nada, es culpa mía No puedo aceptar a otra mujer en mi vida ¿Estás llorando? Deja de llorar Déjame en paz No voy a dejarte en paz ¿No te parezco una pesada? ¿Qué va? Estás siempre alegre, eres... ¿Qué soy? Nada ¿Qué soy? ¿De verdad quieres saberlo? Pero no te rías Cuando era niño, adoraba el helado Pero casi nunca lo comía Era capaz de lo que fuese con tal de poder conseguir uno Y tú eres como el helado Sabía que pasaría esto ¿Eres tú? Me alegro de que hayas llamado Oye, oye ¿Pero qué es lo que le has dicho? Sigue trabajando, Durongia ¿Qué es lo que le has dicho? Tienen dos cojos y dos tíos que no saben botar la pelota Es como jugar un partido cinco contra uno ¿Qué es lo que le has dicho? Hola, Gie Maestros Hola Cuidado Hola, Gie Hemos cambiado de idea Nos mancharemos las manos si es necesario Oiga Esos de ahí no son estudiantes No tienen derecho a participar Se acaban de matricular en nuestra universidad Por lo que sí tienen derecho ¿Qué? Si no son más que unos ancianos No son más que unos Si no son más купos Un stablo No son más que unos No son más que unos Si no son más que uno Ni yo ¿Qué está allí me hace del Ouija? ¡Ey, Díez! ¡Allá va! ¡Vamos! ¿Estás bien, guapetón? ¡Sí! ¡Pero qué músculos tienes! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Toma, toma, toma y toma! ¡Yahoo! Nos queréis sentar Maldito árbitro, pi, 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 pi ¿Por qué nos ha expulsado? ¿Acaso ellos no querían pegarnos también? Tienes razón, yo todavía estaba entrando en calor Hacía años que no me divertía tanto Oye, Gie, te hemos pedido que vengas aquí Porque queremos hacerte entrega de algo especial Hola, Gie Te hemos visto por la televisión y nos hemos sentido muy mal No fuimos capaces de cumplir nuestra responsabilidad contigo Estamos muy arrepentidos Entonces, ¿esta es mi madre? Ayer por la noche el tío Lee nos dio esta carta Esa carta es lo que hizo que cambiásemos de idea Ayer Ayer Ah ¡Oh, Dios! ¡Imposible! ¿A que no te esperabas que nos recuperásemos de las lesiones? ¿A que no te esperabas? ¿A que no te esperabas? ¿A que no te esperabas? ¡Eh! ¿Qué te pasa? Quedan tres segundos. El último tiro. Os lo dejo a ti y a Shaolan. ¡Vamos! ¡Arriba esos ánimos! ¡Tenéis que ganar el partido! ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¿Qué haces, miserable? ¡Directo! Saltas muy alto, ¿verdad? ¡Pues salta ahora! ¡Estás bien! Te he destrozado la rodilla. A ver cómo te la curan los maestros. A ver cómo eres capaz de saltar ahora. ¡Tranquilo! ¡Todo el mundo le mirará a él! ¡Lanza desde lejos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo puedes saltar. Vigilad a Shaolan. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, qué demonios has hecho! Lo siento, pero soy el arma secreta de Bi Tianhao. ¡Silencio, silencio, silencio! Las reglas son las reglas, ¿no? Ese tipo es un tramposo. Queda despedido por su conducta antideportiva. Aparte de eso, ¡hemos ganado! ¡La victoria es para los árboles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Los seres de este mundo están compuestos de pequeñas partículas. Alterar el universo implica separar esas partículas, desmontarlo todo y volver a reconstruirlo. En una fracción de segundo el tiempo se detiene y entonces puedes dar marcha atrás en el tiempo y volver al pasado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡No es un tiro! ¡Es un pase! ¡Gracias por ver! 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 ¡No puedo! ¡Ya hablaremos del dinero! ¡Ahora no puedo! ¡Tengo que celebrarlo! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Menudo capullo! ¿Pero cómo ha sido posible? ¡Jefe! ¿Recuerda los cinco millones que apostamos? ¿Quién dijo nada de...? Ni lo sueñe, ¿de acuerdo? Vale, vale, tranquilo, chico. Vamos. ¡Enhorabuena, hijo! Mira, mira, ¿a ti qué te ha puesto? Gracias. ¡Qué bonito! Vaya, se ha quedado sin tinta. No pasa nada. Su autógrafo es igualito al de Xie. ¿Y tú quién eres? Soy una fan tuya. Esta letra me suena. ¿Has visto qué guapa era? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿La he visto en alguna parte? Pues claro. En la carta de tus padres. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Te has enfadado, ¿eh? Tus maestros no hubiesen venido. Sin tus maestros no hubieses ganado. Y sin ganar ahora no serías tan famoso. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Oh, está bien! Vete. Ya sabía qué pasaría. Antes o después. Todo se marcha. Vete a ir a mear. Sabía que eras una buena persona. Me fijé en tu lóbulo derecho el primer día que te vi. Por eso la supe. Eres buena gente, sí. ¿Quién es Fang Shiji? ¿Quién es Fang Shiji? ¿Quién es Fang Shiji? ¿Quién es Fang Shiji? ¿Ha dicho que su padre es el hombre más rico de Asia? Elige algo. No puedes ir así. No puedes ver así a tu padre. A ver, ¿qué tal este? Parece caro. No seas tonto. Tan solo es un traje. ¿Qué? No puede ser. ¿26.000? No importa. Te haré un regalo. ¿Cómo? Sí, es que es el último regalo. Ahora eres pobre, pero mañana serás millonario. Tendrás un montón de pasta. No necesitarás regalos. Venga. Eres muy buena. No seas tan ingenuo. Eres mi gallina de los huevos de oro. Además, hay mucho avaricioso por ahí suelto. No lo olvides. Cuando seas rico, no te fíes de nadie. No te olvides. Póntelo. ¿Me queda bien? Con ese precio, eso espero. Me lo probaré. ¿Cómo se me ocurre entrar en esta maldita tienda? Si hubiésemos buscado otra tienda... Lo dejé a propósito dentro de tu cuna. Para poder saber que eras mi hijo. Y lo eres. Hijo mío. ¿Por qué me abandonaste? Porque me quedé sin Blanca. Tenía muchas deudas. Me vi obligado a dejarte. Por tu seguridad... Tuve que hacerlo, hijo mío. Con todo el dolor. No quería arrastrarte con mis problemas. Hijo... Ven aquí. Deja que te vea más cerca. Vamos, ve con tu padre rico. Anda. ¿Cómo puedo compensarte? Mañana nos iremos juntos a Londres. Voy a nombrarte mi heredero y el responsable de mis empresas. Me alegro mucho de que estés aquí, hijo. Tengo tantas cosas que contarte. Tantas cosas que compartir. Ven conmigo al estudio. Entonces, consolares. Guardalo con mi heredero. Ven conmigo al estudio. Ven conmigo al estudio. Presidente de possoognito. Seguro honro de nosotros. Podgúrja. Cuolar. Gracias por ver el video. No puedo verte así de triste. Si piensas en Gie, ¿por qué no vas a verle? Está en otro mundo. Tiene una vida nueva y amigos nuevos. No le saludes cuando le veas. Ahora es diferente. No has comido nada en todo el día. ¿Qué tal si te traigo algún plato? No has comido nada en todo el día. No has comido nada en todo el día. Año 92. No. Es del año 82. Es muy bueno. Creía que estabas en Londres con tu padre. Me lo paso mejor aquí. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Buena gente. Se atrevió a poner sus esperanzas en mí. Y eso me cambió. Y también le cambió a él. Ese hombre solo era un perdedor. Siempre perdía. Y cuando estaba a punto de rendirse, se encontró con un bebé. Y ese bebé no solo le devolvió la vida, también el orgullo. Muchas gracias. ¿Podrías seguir jugando al baloncesto? ¿Al baloncesto? Olvídate de eso. Las Olimpiadas. Ya he enviado la solicitud. Salto con pértiga, longitud, salto de altura, jabalina, 100 metros lisos. Creo que puedes ganar hasta 10 medallas. ¿De oro? De oro, claro. Y como mínimo, luego te retirarás. Oye, te olvidas del Kung Fu y de los dardos y también sé nadar. Seremos millonarios con la publicidad. Salud. Printemos por nuestro plan, ¿de acuerdo? Y cuando seas rico, podrás ser estrella de cine o cantante. Sí, cantante. Si no sé cantar. Puedes escribir unas canciones y forrarte. Harás un viaje por el espacio. ¿Por el espacio? Allí no hay paparazzis. Esto es todo. Así encontré a mi padre y también a un gran amigo. Mis cuatro maestros se hicieron famosos después del partido. Pero lo que no sabéis es lo que pasó antes del partido, entre ellos y el director Wang Biao. No me diga que tengo delante al famoso dios supremo de los puños. No, eso fue un apodo que me pusieron ya hace mucho tiempo. No hablemos de eso. No vale la pena. Señor, me gustaría tener la oportunidad de enfrentarme aquí mismo al famoso dios supremo de los puños. Y si pierdo, acepto unirme a ustedes de inmediato. Eso es fantástico. Va a ser pan comido, director Wang. No, juré que no volvería a luchar y que dejaría el mundo de las artes marciales para siempre. No. Está bien. Pues nos vemos en el baloncesto. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Bambiao! Si sigue poniendo excusas, voy a tener que castigarle con más dureza. ¡Aldo! No tengo tiempo que perder. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Oye! Antes éramos amigos, ¿verdad? No te pases conmigo. No se preocupe. No voy a pasarme con usted. Solo le machacaré. Y en cuanto a Lily... Al final me dijo... ¿Cuándo vas a invitarme a un helado, eh? ¡Larga vida a ti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!